En aquel tiempo estaba gobernando el rey Azuero y su imperio se extendía de la India a Etiopía y se dividía en 127 provincias. Su trono real estaba por ese entonces en la fortaleza de Susa. El tercer año de su reinado dio un gran banquete para sus altos funcionarios. Él mismo presidió el banquete y quería mostrarles durante muchos días la riqueza de su reino y su propia gloria. Su riqueza y su éxito. La reina Basti, su esposa, por su parte, había organizado una comida para las mujeres en el palacio de Azuero. Cuando el rey estaba contento en la fiesta, pidió a siete de sus servidores que le trajeran a la reina Basti con la corona real en la cabeza. Quería sentirse orgulloso de la belleza de la reina ante el pueblo y ante sus oficiales, pues en verdad era muy bella. Pero la reina Basti se negó a aceptar la orden del rey transmitida por sus servidores. El rey se sintió muy molesto y se enojó mucho. Se dirigió entonces a los sabios, a los especialistas en leyes, pues todos los asuntos del rey eran tratados en presencia de los que tenían conocimiento de la ley y del derecho. Mandó que comparecieran ante él los siete altos funcionarios persas y medos que podían ser admitidos a su presencia y que ocupaban los primeros puestos del reino. Y les dijo, ¿qué se debe hacer según la ley con la reina Basti que no obedeció la orden que el rey Azuero le transmitió por medio de los servidores? Entonces, Memucán respondió en presencia del rey y de los altos funcionarios. La reina Basti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los altos funcionarios y a los diferentes pueblos diseminados por las diversas provincias del reino de Azuero. Todas las mujeres sabrán lo que hizo la reina y eso las animará a no respetar más la autoridad de su marido. Dirán las mujeres, el rey Azuero le ordenó personalmente a la reina que viniera, pero ésta se negó. Este mismo día, las princesas de Persia y de Media se van a enterar de la negativa de la reina Basti. ¿Cómo irán a responder a todos los altos funcionarios del rey? Si el rey lo estima conveniente, hay que publicar ahora una ordenanza real de su puño y letra e inscribirla en las leyes de los persas y medos, de tal manera que nadie pueda oponérsele. Esa ordenanza le prohibirá a la reina Basti volver a presentarse ante el rey Azuero y el rey dará el título de reina a otra mejor que ella. La ordenanza que mande publicar el rey se dará a conocer a todos en su reino para que todas las mujeres respeten a sus maridos, desde el más grande hasta el más pequeño. Al rey y a sus funcionarios les pareció buena esa proposición y el rey siguió el consejo de Memucán, despachó cartas a todas las provincias, a cada provincia en su escritura, a cada pueblo en su idioma, para que todo marido fuese el señor de su casa. Y se le pasó el enojo al rey Azuero y ya no pensó más en la reina Basti, su esposa, ni en lo que le había hecho, ni en lo que había decidido al respecto. Los cortesanos del rey le dijeron entonces, Busquemos para el rey algunas jovencitas, bien hermosas. El rey debe nombrar inspectores en todas las provincias de su reino para buscar las mujeres más hermosas. Se alojarán en la casa de las mujeres. Y vivía en la fortaleza de Susa un judío llamado Mardoqueo. Era hijo de Jair. Era uno de los desterrados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había traído de Jerusalén junto con Jeconías, rey de Judá. Ese judío había criado a su sobrina Hasadá, Es decir, Esther, que había perdido a su padre y a su madre. La joven era elegante y maravillosa. Cuando murieron su padre y su madre, Mardoqueo la había adoptado como hija. Esther fue llevada al palacio del rey y puesta bajo el cuidado del guardián de las mujeres. Ella no le había dicho a nadie cuál era su pueblo ni quiénes eran sus padres, porque Mardoqueo se lo había prohibido. Pero diariamente, el tío Mardoqueo iba a dar su vuelta por delante del patio de la casa donde vivían las mujeres para tener noticias de Esther y su salud. Y llegó el día en que Esther, hija de Abijaíl, el tío de Mardoqueo, su padre adoptivo, debía presentarse ante el rey. Y el rey le agradó mucho a Esther y la prefirió a todas las demás. Se ganó su afecto y su cariño más que cualquier otra joven. El rey Azuero puso en su cabeza la corona real y la escogió como reina en vez de Basti. Después de eso, el rey dio un gran banquete en honor de Esther a todos los altos funcionarios y a sus cortesanos. Otorgó un día feriado en todas las provincias y distribuyó regalos con una gran generosidad. Esther, obediente a las órdenes de Mardoqueo, tal como él se lo había pedido, no le contó a nadie cuáles eran sus orígenes. Y mientras estaba sentado Mardoqueo en la puerta real, doce eunucos empleados del rey, Bictán y Terés, que custodiaban las puertas, decidieron asesinar al rey Azuero porque estaban descontentos con él. Lo supo Mardoqueo y se lo comunicó a la reina Esther. Esta, a su vez, habló al rey de parte de Mardoqueo. Se hizo la investigación respectiva. Se descubrió que eso era exacto y los dos hombres fueron ahorcados. Luego, a la vista del rey, se escribió el relato de ese hecho maravilloso en el libro de las crónicas. Un tiempo después, el rey Azuero honró a Amán, hijo de Hamdata, de la raza de Agag, de un modo muy especial. Lo puso al frente de todos los altos funcionarios sus colegas. Por orden del rey, todos sus subordinados responsables del servicio de la puerta tenían que arrodillarse y agacharse ante él. Pero Mardoqueo se negó a arrodillarse y agacharse. Los demás empleados del rey que trabajaban en la puerta dijeron a Mardoqueo, ¿Por qué desobedecen la orden del rey? Todos los días le repetían lo mismo, pero él no les hacía caso. Al final, les dijo Mardoqueo que él era judío. Entonces, lo denunciaron ante Amán para ver si seguía en su actitud. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se arrodillaba ni se agachaba ni se agachaba ante él, se puso furioso. Habría podido castigar únicamente a Mardoqueo, pero al enterarse del pueblo al que pertenecía Mardoqueo, es decir, al pueblo judío, Amán trató de exterminar al pueblo de Mardoqueo, es decir, a todos los judíos que había en el reino de Asuero. Entonces, Amán dijo al rey Asuero, en todas las provincias de tu reino vive un pueblo extraño y que está disperso en medio de los demás pueblos. Sus leyes no se parecen a las de ningún otro y no observan las leyes del rey. Por ningún motivo debes dejarlos tranquilos. Si el rey lo estima conveniente, demos la orden de exterminarlos. Yo daré a los funcionarios diez mil talentos de plata para que los depositen en el tesoro real. El rey se sacó el anillo con el que sellaba sus cartas y se lo pasó a Amán, hijo de Hamdata de la raza de Agag, el enemigo de los judíos. El rey añadió, guarda tu dinero y haz lo que quieras con ese pueblo. El día trece del primer mes fueron convocados los secretarios del rey. Escribieron según las órdenes de Amán a los gobernadores del rey, a los jefes de cada provincia y de cada pueblo, a cada provincia en su escritura, a cada pueblo en su lengua. Las cartas iban a nombre del rey Azuero y estaban selladas con el anillo real. Mensajeros llevaron esas cartas a todas las provincias del reino. En ellas se ordenaba hacer desaparecer, matar, exterminar en un mismo día, el día trece del duodécimo mes, es decir, el mes de Adar, a todos los judíos, tanto jóvenes como viejos. Además, se les expropiarían todos sus bienes. Debía enviarse una copia de esta carta a cada provincia para que tuviera fuerza de ley y dársela a conocer a todos los pueblos para que estuvieran listos ese día. Por orden del rey, los mensajeros partieron inmediatamente. La ley fue publicada primero en la fortaleza de Susa. La ciudad de Susa quedó consternada, triste, mientras que el rey y Amán no hacían más que tomar y pasarlo bien. Al enterarse Mardoqueo de esas determinaciones, rasgó su ropa, se puso un saco y se cubrió de ceniza. Luego salió a recorrer la ciudad lanzando gritos desgarradores. Así llegó hasta la puerta del rey, la que nadie vestido de saco podía franquear. En las provincias, a medida que fueron llegando la orden y el decreto, solo se vio entre los judíos tristeza, ayuno, lágrimas y lamentos. Cuando Esther se enteró de todo eso por medio de sus damas y de sus servidores, quedó horrorizada. mandó ropa a Mardoqueo para que se la pusiera en vez del saco de ceniza, pero éste se negó. Llamó entonces Esther a uno de sus servidores y lo mandó donde Mardoqueo para que la informara de lo que pasaba y por qué estaba actuando así. el servidor fue a encontrarse con Mardoqueo en la plaza de la ciudad frente a la puerta. Mardoqueo le contó todo lo que acababa de suceder y le habló de la suma de dinero que Amán quería ofrecer al tesoro real a cambio de la vida de los judíos. Le dio una copia del decreto de muerte publicado en Susa contra todos los judíos para que se lo mostrara a Esther la reina y la pusiera al corriente de todo y le ordenaba a Esther que fuera a ver al rey para implorarle su bondad y suplicarle en favor de su pueblo. Mardoqueo le mandó decir a la reina Esther acuérdate de esa época en que estabas en la miseria y yo te alimentaba de mi mano ya que ahora Amán el segundo personaje del reino ha pedido al rey nuestra muerte suplica al señor habla por nosotros al rey líbranos de la muerte el servidor transmitió a Esther las palabras de Mardoqueo y lo mandó con la respuesta los servidores del rey saben muy bien igual como el pueblo de las provincias del rey que cualquier hombre o mujer que entre en los aposentos privados del rey sin haber sido llamado es reo de muerte la ley no hace excepciones al respecto únicamente aquel a quien el rey tienda su cetro de oro puede salvar su vida y lo que es yo hace treinta días que no he sido llamada por el rey esa era la respuesta que Esther mandó a su tío Mardoqueo el servidor le transmitió a Mardoqueo esas palabras de Esther pero Mardoqueo le mandó de nuevo a decir a Esther no creas que tú serás la única entre los judíos en escapar de la muerte porque estás en el palacio real si ahora te callas la salvación y la liberación llegarán a los judíos de otra parte pero tú y la casa de tu padre morirán quien sabe Esther si no fue para un día como este que tú llegaste a ser reina y Esther mandó esta respuesta a Mardoqueo reúne a todos los judíos que hay en Susa y que ayunen por mí que no coman ni beban durante tres días y tres noches y yo por mi parte también ayunaré con mis tamas ya que iré a ver al rey en contra de la ley y si tengo que morir moriré Mardoqueo se fue e hizo todo lo que la reina Esther le había pedido Más 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 Gracias.